Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia, la forma más común. La demencia representa un conjunto de síntomas y conllevan la pérdida de facultades mentales. Por su parte, el Alzheimer es una enfermedad que afecta al cerebro y repercute en la memoria, forma de pensar, carácter y comportamiento. De las personas que padecen demencia, entre el 60 y el 80% de los casos son casos de Alzheimer. Se desconoce con precisión la causa de la enfermedad, pero sí se sabe la afectación que tiene al cerebro. Destruye las células del mismo. Si comparamos un cerebro sano con un cerebro con Alzheimer, se puede ver el claro deterioro, puesto que tiene una menor cantidad de células y conexiones entre ellas. Hay dos proteínas que se han relacionado con la afectación de esta enfermedad, la proteína beta-amiloide y la proteína tau. En las personas con Alzheimer se ha visto que la proteína beta-amiloide se desnaturaliza y acumula formando placas que tienen efectos tóxicos en las neuronas. Para entenderlo un poco mejor, al desnaturalizarse sucedería algo parecido con lo que sucede con un huevo cuando se hierve. Cuando está crudo, la clara, formada eminentemente por proteína, está en un estado líquido y cuando se calienta se solidifica, cambia de color y no la podemos separar de la yema, y por mucho que lo enfriemos, el huevo cocido no va a volver a su estado inicial. La formación de placas es algo parecido a lo que sucede con la clara, y tampoco se sabe qué inicia este proceso. En cuanto a la proteína tau, contribuye a mantener la estructura interna de las neuronas y permite el transporte de nutrientes a lo largo de ellas. En las personas con Alzheimer, estas cadenas proteicas se tuercen y forman ovillos anormales en el interior de la célula que hace que esta falle. El Alzheimer tiene una evolución lenta, suele iniciarse después de los 65 años. Así, uno de los factores de riesgo sería la edad. Otro de ellos es el sexo. La enfermedad se da con mayor frecuencia en las mujeres. Puede existir cierto factor relacionado con los antecedentes familiares. Aquellos que han tenido un padre, un hermano o hermana con enfermedad de Alzheimer, tiene más probabilidades de desarrollar la enfermedad. Con el tiempo, la enfermedad va quitando más memoria, afectando a los recuerdos más recientes, y evoluciona en unos 5 a 10 años. En este periodo, la enfermedad avanza en diferentes fases. Inicialmente suceden fallos de memoria. Se pierde un poco la capacidad de resolver tareas que suponen un esfuerzo extra, pero no interrumpen la vida cotidiana. Los pacientes son conscientes de su situación, no tan pequeños olvidos, y el esfuerzo extra que antes no debían realizar. Todos tenemos fallos de memoria de vez en cuando. Podemos olvidar dónde hemos puesto las llaves, o el nombre de una persona que no es cercana. Pero la pérdida de memoria en el Alzheimer persiste, empeora y afecta la vida cotidiana. En una segunda fase, los pacientes disminuyen la atención y concentración, y comienzan a fatigarse con tareas habituales. En la tercera fase, se notan dificultades para llevar a cabo las tareas diarias. Se desorientan, se pueden llegar a perder. Se empiezan a notar cambios en el comportamiento, como la desinhibición o cambios de humor. En una cuarta fase, el deterioro cognitivo es grave. Aparecen déficits lingüísticos y motores. El paciente ya no es consciente de sus limitaciones. Puede haber incluso ideas delirantes. En la quinta etapa, el deterioro es muy grave. El paciente no se puede prácticamente valer por sí mismo ni entretenerse. Tiene constantes accidentes, confunden a las personas y tienen constantes cambios de humor. Etapa 6. En esta etapa no reconocen a nadie, incluso ni siquiera se reconocen a sí mismos. Son totalmente dependientes. La progresión que se da en la enfermedad de Alzheimer es inversa al orden de adquisición de las funciones que se da en el desarrollo normal del ser humano. Es decir, desde que nacemos, vamos adquiriendo una serie de habilidades hasta nuestro desarrollo completo. Conforme cursa la enfermedad de Alzheimer, esas habilidades se van perdiendo hasta llegar a la dependencia total, como hemos visto en las diferentes etapas. Es decir, se pierde la capacidad de llevar a cabo actividades del día a día, como controlar las finanzas propias, escoger la ropa adecuada. Conforme avanza la enfermedad, incluso se pierde la capacidad para vestirse por sí mismo. Así como se pierde la habilidad para asearse por sí mismo. Los pacientes se vuelven personas completamente dependientes, se encuentran con incontinencia, se pierde el habla, la capacidad de andar, sentarse, incluso sostener la cabeza. La prevención del Alzheimer tampoco tiene un método comprobado. Aún se sigue investigando sobre ellas, pero existen ciertas recomendaciones, como mantener la mente activa o favorecer la actividad cognitiva. ¿Cómo? Estudiando, ejercitando la memoria, tocando un instrumento, aprender idiomas, leer, hacer actividades en grupo. También se recomienda llevar unos hábitos de vida saludable. Es posible disminuir el riesgo de Alzheimer, reduciendo el riesgo de tener una enfermedad cardíaca. Determinadas alteraciones pueden afectar al sistema cognitivo, como la diabetes, hipertensión arterial, falta de ejercicio físico, obesidad o tabaquismo. Con la idea presente de que los alimentos son nuestra mejor medicina, se aconseja elegir alimentos ricos en minerales, vitaminas y ácidos grasos esenciales como frutos secos, semillas de girasol, calabaza, aguacate, aceite de lino, entre otros. El consumo de ginkgo biloba, la cual es una planta y uno de los mejores remedios naturales para mejorar la oxigenación cerebral, ayuda a protegernos de la enfermedad de Alzheimer. También la centella asiática o el romero.